Buenos días, ¿cómo están? ¡Buenos días! ¿Ya están listos para divertirse de dos semanas? ¡Sí! ¿Y también para seguir las instrucciones de sus maestros? ¡Sí! Me parece que podemos divertirnos, pero también podemos hacerlo en orden, ¿saben? ¡Sí! Quiero que disfruten las borregas en su casa por unos días nada más. Quiero que obedezcan y que aprendan mucho. ¡Sí! Bienvenidos, doctor Mari, muchas gracias, gracias por este apoyo de tres años. Es nuestra clausura, espero que les expliquemos todos, muchas gracias por su apoyo. Oscar, muchas gracias por su apoyo incondicional siempre. Sergio, muchas gracias. Este campamento es entre tres entidades importantes de su comunidad, que es la empresa CEBEX, que es el Ayuntamiento de Zapotití y el DIJ Zapotití. Entonces, esperemos seguir con la tradición el próximo año. Si no, nosotros aquí vamos a seguir. Bueno, sean todos bienvenidos, disfrutemos todos y de ahí quedamos un aplauso a todos porque nos vamos a divertir mucho.